Desde la Cámara de Comercio, para nosotros esto de un inicio ha sido un tema de vida o muerte y ante todo tenemos que poner la vida de cada uno de los nicaragüenses en primer lugar, que esto es un principio universal, que la salud pública es ante todo. Reconocemos que durante años quizás no hicimos lo suficiente, pero nosotros en este momento como sector empresarial, como Cámara de Comercio y como todo el sector empresarial tenemos que pensar en los intereses individuales y económicos. Hacemos un llamado a todos los dueños y dueñas de negocios a tomar sus medidas inmediatamente para detener la propagación de este virus. La salud es lo más importante ante los beneficios económicos. Sabemos que de esto nos vamos a recuperar, no hay que ser alarmistas, no hay que estar en pánico, pero sí tenemos que ser beligerantes. ¿Y la beligerancia qué significa? La prevención. Nosotros como Cámara hemos hecho videos tutoriales de cómo lavarse las manos adecuadamente con una infectóloga. tuvimos acá a un médico explicando al doctor Octavio Caldera de las maneras de cómo se comporta el coronavirus y qué debemos de hacer nosotros como sector empresarial. ¿Qué es importante en este momento? Estamos evaluando la cadena de suministros para enfrentar esta crisis, para que no haya un desabastecimiento, proponiendo acciones concretas también a los supermercados, a las tiendas, para que no haya una multitud, sino que tanto la gente que va al súper actúe con cordura, no desabastezcamos, no nos amontonemos, guardemos los espacios de un metro, que lo han dicho ampliamente los infectólogos y los especialistas. Sabemos que el gobierno necesita del sector empresarial para enfrentar esta crisis mundial y nosotros necesitamos también de unos gobernantes responsables. Sabemos que ellos son los que tienen la obligación del sistema de salud público. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos que tener lineamientos claros, tanto del gobierno y transparentes, como también de nosotros como sector empresarial. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué traemos? ¿Cómo surtimos? ¿Cómo hay una facilitación en todos los insumos para que, primero, no se encarezca el producto tampoco y que esté a la voluntad y que esté accesible a la población? ¿Qué instamos nosotros en este momento? El bienestar para los colaboradores, su familia y su entorno. Promover las medidas de prevención indicadas por la Organización Mundial de la Salud con todos los grupos de interés. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, como se han indicado. Agua y jabón es lo principal. No nos toquemos los ojos, la nariz y la boca. Si vamos a toser, cubrámonos, como ya hemos visto, o sea, nos apartamos. Si tenemos un pañuelo, pues nos ponemos el pañuelo y si no utilizamos nuestro codo para taparnos, evitemos los lugares concurridos. Felicitamos que hay muchos lugares que están cerrando temporalmente para proteger a sus colaboradores y también para proteger a los clientes. Si no te encuentras bien, pues quédese en casa, aunque sea un tema de una simple gripe, pero es mejor quedarte en casa para que también ahí te cures y no acudas a un centro de salud o a un hospital para que más bien no te pongas peor. Si tenés fiebre y tos y dificultad para respirar, busca una atención médica pronto. Ya hay unos números de teléfono que han hecho público el Ministerio de Salud para los cuales se puede llamar. Manténgase al día de la información más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Intensifiquemos los esfuerzos en la distribución de bienes comestibles, de salud en todo el país, tomando las medidas de bioseguridad. ¿Qué también recomendamos a las empresas? Hacer unos horarios escalonados de entrada y salida a los colaboradores, promover el teletrabajo y priorizar todas las medidas de prevención. Las acciones del sector privado no se muestran en conferencias de prensa, de prensa, aunque las hemos dado porque es importante dar conferencias, es importante dar comunicación. Pero ¿cómo lo podemos demostrar de una manera más beligerante? ¿Cómo nos comportamos cada negocio con cada colaborador y con cada cliente? El mensaje, guardemos la calma, prevengamos. Yo sé que nos gusta, vamos a tener tiempo para abrazarnos y para celebrar porque vamos a salir de esta unidos, es la única manera que vamos a lograrlo. Así que aquí estamos para ustedes y sigamos todas las medidas e indicaciones y sigamos a la Organización Mundial de la Salud y lo que nos diga el Ministerio de Salud.